Este es un tipo que se llama Romero, que hace termómetros. ¿Cómo se sopla con una presión peculiar? Se va viendo, no, está a la vista. Personajes que no quedan, este tiene 86, en primer momento, si es a ver, se va. Bueno, y este, yo soy un género que hay ahí. Es una belleza. Un anteojo de Galileo, era para probar el sistema que se usaba en la época de Galileo, que no existían las lentes acromáticas. ¿Seguro no le doy nada? Yo repito, si está bien empleado, está bien pagado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!